Peatones de Jaral del Progreso deben evitar caer en uno de los varios registros rotos o en mal estado que se ubican en el primer cuadro de la ciudad y de los cuales no se ha hecho cargo la administración presidida por José González Ojeda. Uno de ellos se encuentra en el jardín principal frente a la iglesia de San Nicolás Tolentino, en un área totalmente peatonal que transitan niños y adultos mayores. Otro se encuentra en la recientemente inaugurada calle Porfirio Díaz, en la esquina con Miguel Hidalgo. Varios de los registros han tenido que ser tapados de manera improvisada por los ciudadanos ante la displicencia de las autoridades municipales, como el ubicado en las calles Porfirio Díaz Oriente y José María Morelos y Pavón. Pareciera que el primer edil no sale de su oficina y no camina por las calles del centro de la ciudad. De ser así, ya hubiera notado los riesgos que corre la población con estos registros. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.